...de sus abogados, que están muy enfadados... ¿Cuántos abogados? ¿7 abogados? ¿8 abogados? ¿Cómo pagan los abogados? Porque los abogados son carísimos. Enrique del Pozo, buenas tardes. Buenas tardes a los tres. Veis que el tiempo, parece ser que el tiempo anuncia lluvia, pero bueno, un beso muy fuerte y cuando queráis empezamos con este tema. Pues sí, venga, vamos, vamos, vamos ya, porque yo no entiendo nada. ¿Qué es lo que está en manos de sus abogados? ¿Por qué está tan enfadada? ¿No está muy de acuerdo con la versión que nos diste ayer? A ver. Bueno, vamos a ver. La versión aquí, la noticia había corrido ya de que se había paralizado la película. Yo le mando un beso muy fuerte a Maricielo. ¿Sabe con beso? No, vamos a ver. Es que parece que el mensajero es el malo y yo no soy ni malo ni bueno. Soy una persona que estoy intentando, cuando he hablado con Maricielo y con el productor, de que el rodaje continúe. Entiendo que Maricielo esté muy fastidiada porque se ha parado y se ha paralizado el rodaje. Yo no voy a entrar si la culpa la tiene Maricielo o la tiene el productor. A mí lo que me importa de esta historia es que continúe el rodaje, que los actores puedan continuar y ver esta película estrenada. Estrenada, pero vamos, tampoco se trasmatimó por parte de Maricielo. Enrique del Pozo. Dígame, Isabel. Pero tus declaraciones están ahí y quizás lo que le ha molestado a Maricielo es que tú dijeras que tenía un carácter fuerte y que era un poco complicado trabajar con ella. Vamos a ver, hay dos versiones. Con beso y todo. Vamos a ver, los productores dicen que se suspende la película por el carácter de Maricielo. Yo conozco a Maricielo y la relación conmigo ha sido estupenda. Hasta luego. Maricielo dice efectivamente que eso es mentira, que la excusa por parte del productor no es cierta. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay un problema muy gordo. Que el productor sí dice que la última parte de la película no se finaliza si dirige la película a Maricielo. Pero eso lo dice de verdad, eso lo dice el productor. Eso lo dicen los productores. Bueno, pues si lo dicen los productores, no hay nada más que una versión. La que dice los productores, no hay dos versiones. Maricielo dice que eso es absolutamente mentira. Pero a la vez el productor dice que hay filmaciones, filmaciones donde se ve en esos making of de fuera donde el carácter de Maricielo es bastante fuerte. Enrique, ¿y no será esto un montaje? Hombre, vamos a ver, no me gustaría pensar que es un montaje. Yo al productor lo conoce. Enrique, perdona un momentito. Maricielo Pajares, buenas tardes. Maricielo Pajares, vamos a intentar otra vez hablar con ella. Pero mientras, tenía razón Víctor, Enrique, decías, por ahora nos seguimos buscando una versión. Una de los productores. Maricielo dice que esa es mentira ya, pero ¿cuál es la versión de Maricielo? Bueno, a mí Maricielo cuando yo hablo con este fin de semana con ella, además de una forma muy educada y muy cariñosa, dice que es absolutamente mentira. Yo lo que he intentado con Maricielo y con los productores es, por el propio interés propio de todos los artistas, es que se solucione esta historia. ¿Pero qué versión, como dice Cristina, que estamos uno o otro? ¿Pero qué versión da Maricielo? Maricielo dice que es una mentira por parte de los productores. ¿Por qué crees que los productores han parado en el rodaje? No se graba más, dice. Porque la versión de Maricielo es que los productores están diciendo que es una excusa para que ella no termine la película. ¿Pero por qué? Se huele a montaje, Enrique del Pozo. Porque dice que tiene muy mal carácter Maricielo. Enrique del Pozo y Maricielo Pajares si nos estás escuchando. Esto es un montaje que te falta dinerito para la película y quieres cotizar en los platos de televisión. Esa es la sensación que a mí me da. Aquí antes vendrían los aplausos. Estamos con el tipo de presupuesto que se lo llevan otros. Tú conoces a Maricielo Pajares. Tú la conoces muy bien a Maricielo. Esto es una táctica típica de Maricielo para levantar polémicas sobre algo que a lo mejor pasa desacercinido. No, yo ahí fíjate. Vamos a ver una cosa. Enrique, pero tú estás involucrado en esto. A ver, a ver, a ver. Es que yo estoy involucrado porque... O sea, tú estás haciendo este montaje. Eres montajista. ¿Me estás acusando de montajista entonces a mí? Porque entonces me voy a cabrear muchísimo. Pues cabréate. No, pues me voy a cabrear muchísimo, ¿vale? Montajista. No, montajista. Vamos a ver una cosa. Yo tengo por norma decir las cosas muy claras. Maricielo, súmate, conmigo ha sido estupendo. Montajista. Estupenda. Y Kiko Aragón, que es el productor... Montajista, montajista a los tres. Perdón, me voy a producir ella. No, Víctor, no te lo consiento, Víctor. No. Vamos a ver una cosa. Hombre, no me das una explicación lógica. Te veo en mi comas. Víctor, déjame hablar. En esta película he involucrado muchísimos artistas, actores que han trabajado gratis, muchísimas personas, y al final los perjudicados van a ser esos actores. Con lo cual, si esto fuera un montaje, disculpa, me parece que no tenía vergüenza por un lado o por otro. Pero es que conozco a los productores y a Maricielo. Y esto no es un montaje, es un problema de discusión de un carácter personal entre dos personas o tres personas. Entonces, Maricielo, coge el teléfono y llama, porque sé que lo estás pasando muy mal. Oye, Enrique, de verdad, para relajarnos, deberías bailar un poquito. Te voy a dar un consejo, el taca-taca. La calle está bailando el taca-taca también. Adiós, guapo. La calle está bailando el taca-taca. El taca-taca-taca de Mariano Cote sale a la calle. Sí, como lo oyen, hoy nos vamos a la calle para que todo el mundo aprenda a bailarlo. Queremos que pequeños, mayores, niños, todos bailen el taca-taca. Y la verdad que la hemos liado en el centro de Madrid. Lo dejo aquí para seguir aprendiendo la coreografía. Será después de la publicidad aquí en TC cuando veamos a la gente bailándolo en la calle. Venga.